Muy buenas, KatoYoutube, aquí estamos en el resto final de Mega Man X4, estamos llegando al final del juego Y lo que no nos espera es la muerte Es forma de morir, más gilipollas, tío Vale, ya lo vuelvo a hacer, esa gilipollas ¿Qué dices, colega, en serio? Joder En serio, vaya forma de empezar Un dos muertes ya, macho ¿Ese? Madre mía, como me la estoy jugando ahí ahora Madre mía, wow Toma Toma Poco, poco, poco Vamos Sube, 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 sube Toma ya Sí Ahí va Ahí va Ahí va Joder Joder, macho, en serio Bueno, el primer enemigo final del final Qué coño Es el chaval ese que vimos en el video anterior No me acuerdo No me acuerdo si fue hace ya dos, unos cuantos capítulos No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cuidado Qué guay Sí, tengo que volver a empezar Qué guay No me acuerdo 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 a todos No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Venga, ya! ¡Pero cómo cojones te mato, cabrón de mierda! ¡Opa! ¡Te tengo ya! ¡Tiro el tupillo! ¡No deal! ¡No deal! Si No, tío, se me equivoco de botón Dios ¿Cómo está dando? No No No, tío No, no puede ser No puede, no ¿Estás listo? Estuve esperando para luchar contigo No Uff Joder Bien Vamos, vamos No No ¡Pero qué dices! ¡No, tío! ¡Joder! ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Ya es coña! ¡Venga, ya es coña! De pura coña me ha matado ahora ¡Venga ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Sí, está muerto! ¡Vamos, aguanta! ¡No! ¡Sí! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Aleluya, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!